Hola buenas, este es tu canal SOSA NASA 1, mi nombre es Emanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar de forma breve, sencilla y segura como puedes probar un capacitor como este que tengo aquí en mis manos. Este es un pequeño capacitor, como vemos, este es un capacitor de un abanico de techo, para que tengan idea de dónde es. Este capacitor sirve para generar el arranque y mantenimiento de la velocidad del rotor del motor del abanico de techo. Entonces, para probarlo, tenemos que simplemente leer la información que hay en la superficie del capacitor y probar el capacitor utilizando este multímetro digital. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar este multímetro digital. Tomamos aquí las puntas de prueba, este conector negro corresponde a la punta de prueba negra y el conector rojo corresponde a la punta de prueba roja. Entonces, el negro es el negativo que va aquí donde dice con. Lo introducimos aquí, bien, y ahora el positivo lo ponemos ya sea aquí o aquí, en cualquiera de los dos. En este caso lo voy a poner ahí. Ya nuestras puntas de prueba están configuradas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es observar aquí. Estos son los diferentes modos que puede medir y probar este multímetro digital. Son muchos. Entonces, esta es la posición de apagado y esta es la posición de apagado. Entonces, como lo que vamos a medir en este caso y a la vez probar es un capacitor eléctrico, tenemos que elegir este modo aquí. Este es un modo múltiple. Déjame acercarlo. Miren. Este es un modo múltiple. En este modo tenemos cuatro modos dentro del modo principal. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover el selector de modo. Lo voy moviendo y lo pongo en la posición aquí, del modo múltiple. Dentro de ese modo hay otros modos de prueba y medición. Bien. Entonces, vamos a ver la pantalla. Bien. Ahí podemos ver la pantalla del multímetro digital. Ahí está el modo de prueba de diodos, emisores de luz, LED. Entonces, para cambiar entre los modos que están dentro de este modo principal, usamos la tecla Select, que significa seleccionar o elegir. Entonces, la presiono una vez. Y ahora está en modo de continuidad con sonido. Le doy otra vez. Y ahora ya está en modo de nanofaradio. Pero dice que la escala se mide de forma automática, en base a la información que veo. Bien. Entonces, ya nuestro multímetro digital está configurado para probar capacitores. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el capacitor y observamos ahora en la superficie del capacitor. Vamos a leer la información técnica que tiene la impresa en su superficie. En este caso, este capacitor tiene 1.5 microfaradios en un lado y 2.5 microfaradios en otro. Y tiene un cable común, que es el rojo, que es este. Eso significa que esto es un capacitor doble. Son dos capacitores en uno. Si combino el cable rojo, que es este, con el yellow, que es el amarillo. Rojo con amarillo debe darme un valor en microfaradios, que es la unidad, para medir los capacitores. Entonces, si combino el cable rojo con el cable amarillo, me debe medir 1.5 microfaradios o un poquito más, si está bueno el capacitor. Y si combino el cable rojo con el cable púlpura, míralo aquí, o violeta, me debe dar como resultado en la pantalla del multímetro digital, 2.5 microfaradios o un poquito más. Si me da esos valores, aquí en la pantalla del multímetro, al conectar este capacitor al multímetro, el capacitor estaría bueno. Vamos a probarlo ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal SosaNasa1 aquí en YouTube. Comparte este video y dame un me gusta si deseas que siga haciendo videos sobre este tema en específico. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Tenemos que, primero, vamos a poner las puntas por ahí. Bien, tenemos que descargar este capacitor. Suscríbete a nuestro canal SosaNasa1 aquí en YouTube y activa la campanita de notificaciones para recibir los nuevos videos que también serán útiles para ti. Gracias. Vamos ahora a descargar el capacitor. Para descargarlo, tomamos el cable rojo con el cable amarillo y hacemos que los dos cables se toquen entre sí, de esta forma. Ahora, combinamos el rojo con el púlpura o violeta y hacemos que se toquen entre sí. Es posible que si el capacitor estuviera cargado al tocar estos cables de esta forma o de esta forma, se produzca una chispa eléctrica, ya que el capacitor puede almacenar energía eléctrica dentro de sí mismo, aun cuando está desconectado del abanico. Por eso siempre tenemos que descargarlo con el procedimiento que les acabo de mostrar. Ahora, después de que está descargado, ya es seguro tocar las terminales. Y voy a tomar la punta negra, la pongo aquí con el cable rojo, de esta forma. Ahora, salvamos, vamos a ver, ok, ahí está, miren. Bien, tenemos ahí la punta negra con el cable rojo. Ahora, voy a tocar la punta roja del multímetro digital con el cable púlpura y verificaremos ahora el valor en la pantalla del multímetro digital. En este caso, me está mostrando un valor en microfaradios de 2.52 microfaradios, más o menos. Es muy preciso este multímetro digital. Este es un valor en vivo, el que estamos viendo, de este capacitor. Este capacitor dice, como vemos en la superficie, que si yo combino el cable rojo con el púlpura, me debe mostrar un valor de 2.5 microfaradios. Y el multímetro digital me está mostrando 2.51, 2.52 microfaradios. Por lo tanto, este primer capacitor está bueno. Está bueno, muy bueno, porque está dentro de los parámetros que me muestran las especificaciones técnicas que están impresas en la superficie del capacitor. Muy bien, ahora vamos a probar el otro, que es la combinación del cable rojo con el cable amarillo. Voy a tocarlo aquí, bien, y verificaremos ahora la pantalla del multímetro digital. Bien, en este caso, si combino el cable rojo con el cable amarillo, tenemos que el valor debe ser 1.5 microfaradios. Y ese es el mismo valor que me está mostrando el multímetro. 1.5 microfaradios. Casi igual. Asimismo, 1.498, 1.5. Eso quiere decir que este capacitor está en muy buenas condiciones. Ya que el valor en vivo que estamos viendo en la pantalla del multímetro digital coincide con el valor que está aquí en la superficie del capacitor. Eso me indica que el capacitor está bueno, está funcionando correctamente. De esta forma, ya hemos probado este capacitor doble, utilizando este multímetro digital. Miren, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a tocar aquí y vamos a tocar el cable amarillo. Bien, bien. Ahí estamos viendo. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver cómo hago ahí. Bien. Ese valor que está ahí, yo lo quiero dejar fijo en la pantalla. Presiono la tecla Hold, que significa mantener. Ahora ya yo puedo desconectar el capacitor. Ahí yo había conectado lo que eran los cables rojo con el cable amarillo. Entonces, como vemos aquí, que les quiero mostrar esta parte muy importante. Como vemos aquí, El cable rojo con el cable amarillo dice que debe medir 1.5 microfaradios. Y como vemos aquí en la pantalla del multímetro, me está mostrando 1.5 microfaradios. Como vemos. Aquí me está mostrando 1.507 microfaradios. Por lo tanto, está correcto. Aquí lo que me indica es que debe ser 1.500. Y aquí me está mostrando 1.507. Por eso, ya sabemos que este capacitor está bueno. Así como cuando hicimos la prueba, con el cable rojo y el cable púlpura, me dio 2.5 microfaradios. Entonces, de esta forma, pueden probar este capacitor utilizando este multímetro digital. Si desean adquirir este multímetro digital, les dejo el enlace en la descripción de este video. Así también me apoyan por ahí. Suscríbanse a nuestro canal Sosana Sauno. Gracias por el apoyo de las personas que ya se suscribieron a nuestro canal y que nos ven día tras día. Si les gusta este tipo de video, exprésenmelo dándome me gusta en este video. Y ahora te tengo unos mensajes muy importantes. Suscríbete a tu canal Sosana Sauno para ver los nuevos videos que estaremos publicando para ti. Al suscribirte, no olvides activar la campanita de notificaciones en todas para recibir los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada sábado para ti. También puedes ver nuestro contenido en el idioma inglés en nuestro canal Sosana Sauno en inglés. Visita nuestro canal Sosana Sauno en inglés y encontrarás todos nuestros contenidos aquí en el idioma inglés. Suscríbete hoy aquí en YouTube en Sosana Sauno en inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!